Bien, esta obra que presentamos ahora en la herida de Josuelta Acosta está compuesta de dos lienzos y básicamente pintada en dos colores, en el blanco y en el negro. Tengo que recalcar que en esta pintura utilizo el concepto de la escultura en cuanto al volumen y la tercera dimensión, pero sí abandonar la pintura. Quiero decir que esta pieza tiene espalda, tiene trasera, hay que verla de adelante, pero intento jugar con varios aspectos que la escultura también abarca, que es el volumen sin engaño, pero introduzco la segunda parte que es el volumen con engaño. Entonces, en esta pieza tengo presentada de una manera muy escueta dos espacios, uno que sería el ficticio y el otro que sería el real. El ficticio que es el pintado lo tengo aquí a lo mío y el ficticio lo tengo aquí a lo que sería ese. Entonces, intento jugar con ese engaño. Entonces, ¿qué hago? Me acerco a la escultura, pero a la vez no abandono la pintura. Así como con la pintura intentamos crear espacios, volúmenes, a través de unos acertos ópticos, yo he intentado exagerar todo eso jugando con los lienzos, colocándolas de diferentes formas y utilizando los cantones y las puntas para que esas esquinas sean reales. En este caso, uno de los planos es real, que sería este, y el otro plano es ficticio, que es este. El efecto óptico a cierta distancia parece ser dos planos iguales. Sí tengo que decir que también he utilizado, en este caso, dos colores, que es el blanco y el negro, de una manera muy escueta, he dado un poquito de luz en la parte derecha para que el espacio no solo sea profundidad, sino que a la vez introduzca un poquito de luz que sería esta noche.